Mariano Valverde 1884-1956 Mariano Valverde fue un compositor, marimbista, guitarrista y pianista. Uno de los principales compositores del género bailable con rasgos regionales de la primera mitad del siglo XX. Hijo de Mariano Valverde Álvaris y de Sofía Ortega. Nació en la ciudad de Quetzaltenango el 20 de noviembre de 1884. Fue bautizado por el sacerdote Manuel González en la iglesia del Espíritu Santo, la actual catedral del Espíritu Santo de Quetzaltenango. Su señora madre falleció a consecuencia del terremoto de San Perfecto. Acaecido en esa ciudad el 18 de abril de 1912. Es integrante de una familia de músicos, la cual consta de dos hermanos y una hermana. Con respecto a su formación académica, el compositor estudió en el Instituto para Varones de Occidente. Sus primeras clases de música la recibió en forma particular y posteriormente ingresó al Conservatorio Nacional de Música de Guatemala, Germán Alcán. Valverde ejecutó el piano y fue virtuoso guitarrista y eminente director de marimba, instrumento en el que trató de evolucionar su ejecución al enseñar con partituras y no al oído. Con el conjunto marimbístico de los hermanos Hurtados viajó por Estados Unidos de Norteamérica a principios del siglo XX, con el cual tuvieron mucho éxito. Fue en este país donde fue grabado en discos de acetato la mayor parte de su repertorio por las casas estadounidenses Víctor, Colombia y Brunswick. Ya que con la marimba cromática o marimba doble como también es conocida, la cual fue ideada por Sebastián Hurtado y por Julián Paniagua, Valverde encontró nuevas posibilidades melódicas. La casa de Rose Pauling Company de Filadelfia, productora de arroyos para pianola, reprodujo varias de sus composiciones, algunas de las cuales son conservadas en el Museo de los Músicos Invisibles en la ciudad capital. Algunas de estas composiciones se encuentran en manos de coleccionistas privados. En 1915, con la venida del dictador Cabrera, quien era simpatizante del instrumento nacional, el grupo viajó a la Feria Internacional de San Francisco en California, donde se presentaron como marimba centroamericana. En 1917, acompañó a los jóvenes hermanos, Benedicto Iginio y Eustorio Ovalle Betancourt, quienes junto a Jesús Castillo, realizaron una de las primeras presentaciones de marimba de doble teclado, ofrecidas en la ciudad de Guatemala para el presidente Manuel Estrada Cabrera, quien también era originario de Quetzalcóatl. En el año de 1919, Valverde continuó con sus estudios de formación musical en México, a donde llegó acompañado por el connotado escultor Rafael G. Lagunto. Su obra, el repertorio de Valverde, consta de más de 200 piezas. Compuso una marcha fúnebre titulada en esa forma, estrenada el Viernes Santo de 1933, en la procesión de Jesús Nazareno de la Merced, de la ciudad de Guatemala. Se incluyó una obra atribuida a su persona titulada, Marcha Fúnebre. En el CD, Concierto Sinfónico, grabado en el Santuario Arquidiocesano del Señor San José en la Cuaresma del 2009, se incluyó una obra atribuida a su persona titulada, Marcha Fúnebre. Entre sus obras se encuentran varios valses. Algunos de ellos son Selajes, Acuérdate de mí, Alma Bohemia, Aves Marinas, Bajo los Árboles, Selajes, Corazón de Oro, El Chichicaste, El Último Amor, En la Playa en Sueño, Evocación, Gratos Recuerdos, El Otro Puro, Horas Grises, Indecisión, Inquietud. La Alegría de Vivir, La Caída de las Hojas, La Ciudad de las Cumbias, Luna de Enero, Luz y Sombra, Madre Selva, Mujeres Sin Alma. Noche de Luna entre Ruinas, Noche de Amor, Noches de Noviembre, Ondas Azules, Oración por un Beso, Quetzaltenango, Reír Llorando, Revelación, Siempre Viva, Silencio, Tentación, Todo Pasa, Triste Desengaño, Turismo Guatemaltec, Último Amor, Venus, Visión de Juventud y Volcán Santa María. Música de Cámara, Meditación, la cual fue escrita para Violín, Chelo y Piano. Entre sus composiciones para Piano se encuentran, La Chapulín Rack, Intermezzo Ungar, La Familia Pinocha, Pinocho, Chotti, 1940, Pinocha, Basurka de 1941 y Pinochita, Tango de 1942. Además de escribir algunos blues como, Allá lejos de la playa, Mar y Cielo, En Foxtrot, Alegría de Payaso y Amores, Nocturnos, Echos de la Selva, El Chapulín, Mar y Cielo, Quiebra Cajetes, Que es un Foxtac y Recordos de Nueva York. Entre sus marchas se encuentran, Libertad y Marcha Funio. Entre sus mazurcas, Adiós, Ausencia y Mi Viejecita. Entre sus zones, El Chivo, Son Nacional, El Solitario y El Tecolote. Su música vocal, Amados los unos a los otros, Que es un Himo, y Miserere, Canto y Piano, murió en la capital de Guatemala el 27 de diciembre de 1956. Datos interesantes. Como homenaje, en los actuales billetes de 200 aparece un grabado de Mariano Valverde, junto a Germán Alcántara y Sebastián Hurtado. Una de sus obras más famosas es Noche de Luna entre ruines, la cual cuenta con esta historia. El marimista Valverde plasmó la melodía poco después del terremoto que sucedió en Guatemala el 18 de abril de 1902 a las 20 con 24 horas. El sismo afectó gran parte de Quetzaltenango. La casa de Sofía Ortega, mamá del maestro Valverde, fue uno de los hogares destruidos por el terremoto. Valverde hizo este vals en honor a su mamá, quien falleció en él mismo, conocido como el Terremoto de San Perfecto, debido a que el 18 de abril se conoció como Día de San Perfecto de Córdoba. Además, que Noche de Luna entre ruines tiene letra, la cual dice lo siguiente. Estar al borde de perder la fe en la madrugada, o de tragarse las lágrimas, porque de nada servirán aguantar el frío de apuñalados los corazones. Sin embargo, esta letra nunca fue concretada, o al menos no se tienen registros en la web de alguna versión de Noche de Luna entre ruines con su respectiva letra. Sin embargo, al ser una de las melodías más famosas de Guatemala, cuenta con distintas versiones. En versión vocal, por parte del Coro Nacional de Guatemala, en versión marimba y orquesta, en versión cuarteto de cuerdas, e inclusive una versión en mariachi. En versión vocal, por parte del Coro Nacional de Guatemala, en versión marimba y orquesta, en versión marimba y orquesta, en versión marimba y orquesta. En versión vocal, por parte del Coro Nacional de Guatemala, en versión marimba y orquesta.